El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha vuelto a lanzar una amenaza a Occidente. Ha avisado de que si se suministra a Ucrania misiles de largo alcance, atacará nuevos objetivos. Unas palabras que llegan después de que Estados Unidos informara esta semana del envío de sistemas de lanzacohetes múltiples con capacidad de alcanzar territorio ruso. Putin afirma que con este tipo de ayuda militar, los países occidentales tienen como único objetivo prolongar el conflicto armado el mayor tiempo posible. Así lo ha dicho en una entrevista a la cadena pública rusa Rosilla 1.